Después de tres días de intensas actividades, el 20 Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Sub-18 y 20, celebrado en la capital michoacana, llegó a su fin, colocando a México en el puntero del medallero, con un total de 100 reconocimientos, 36 de oro y 43 de plata, y 21 de bronce, seguido de Jamaica, con un total de 43 medallas. Después de siete horas, casi siete horas de estar activados físicamente. En primer lugar, el Campeón Centroamericano y del Caribe, Jafet Juárez de México. Centroamericano y del Caribe, campeón de primera lugar, Jafet Juárez de México. Fue en la Unidad Deportiva Bicentenario donde más de mil personas, entre organizadores, médicos y voluntarios, atendieron cada uno de los puntos de competencia, garantizando un desarrollo ordenado, justo y legal, que dejó satisfechos a los participantes, como en el caso de Felipe Ruiz López, originario de Sonora, y quien se colocó en el primer lugar en la prueba de Tecatlón. La prueba de Tecatlón consiste en 10 pruebas que se distribuye en dos días, 5 y 5. Son las pruebas de pistas, de saltos y de lanzamientos, y una prueba que es de medio fondo, que es de 1.500. El sonorense comentó dentro de su categoría se tuvo que enfrentar a ocho grandes competidores, como calificó a sus contrincantes, recordó además que había participado en eventos estatales antes de llegar a este en Morelia. Sí, es la primera vez, siento una emoción grande, haber representado a México, ojalá que no sea la última, que sea un comienzo de algo muy bueno. Por su parte, Francisco Olguín Rubio de Querétaro, que participó en el sub-20 de Tecatlón, comentó su primera competencia en un evento de la magnitud del albercado, en la capital michoacana, le dejó un buen sabor de boca. En mi estado, pues siempre fui así, fui primer lugar, regione también, y en la Olimpia me encontré con Felipe, y somos una buena pareja para ganar, bueno, para llevarnos a cabo los dos. Ambos deportistas concluyeron lo que viene para ellos es seguir con la preparación y buscar más espacios a donde ir a competir para seguir dejando el nombre de México en alto, con la esperanza de regresar a la capital el próximo año, al evento orquestado por la Comisión Nacional del Deporte y el Ayuntamiento Capitalino. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.